que tal mis amigos excelentísima tarde bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio hoy ya te traigo una delicia de postre unos vasitos de arroz con leche en tres leches espero te puedas quedar conmigo a ver esta genial idea y mira nada más que chulada los damos a 10 pesos y hay una inversión menor de 80 pesos en esto y nos rinde para lo que son 13 piezas vámonos a ver esta genial idea qué tal amigos pues para la receta del postre del día de hoy ustedes han visto que les he estado trayendo diferentes flanes postrecitos crema de oreo este natilla de vainilla otras ideas bueno el día de hoy me pidieron que también grabara cómo hacía yo mi arroz y hoy les voy a mostrar cómo hacer un arroz a las tres leches económico y aún así lleva tres leches así es que quédate conmigo a ver esta idea y ahorita lo que voy a hacer es tener una una un sartencito una ollita no sé cómo le digan ustedes voy a colocar un litro de agua por una taza de medio litro de arroz este arroz ya lo había yo lavado previamente y también lo había dejado orear un rato para que no estuviera muy húmedo pero ustedes lo pueden dejar en el mismo momento no pasa nada pero lavenlo y le voy a colocar un poquito de canela yo compro canela de esta que viene como despedazadita y no no importa está bien es como media vara y esto lo voy a llevar a la lumbre durante más o menos 25 a 30 minutos hasta que se sienta cocidito y te vas a dar cuenta porque se absorbe ya el agua y el arroz esponja así es que vamos a ponerlo a la lumbre bueno aquí lo hemos puesto lo que voy a hacer ahorita es darle una movida y esto ya está empezando a calentar el agua lo que nosotros vamos a hacer es dejarlo durante ya te dije 25 a 30 minutos pero lo voy a tapar y ya regreso en cuanto más o menos haya pasado el tiempo en cuanto rompa bien el hervor lo voy a bajar un poquito la la flama bueno mis amigos pues ya pasaron 20 minutos y hay que tener un poquitito de cuidado porque se me anduvo tirando un poquito tengo por acá 250 mililitros de leche entera una leche condensada y tengo también una lata o caja de leche evaporada este es de 356 mililitros y este es de trescientos setenta y cinco gramos o 284 mililitros y también tengo una taza de pasitas así como lo ven aquí así es que vámonos para aquel lado para ver el tiradero que diga cómo nos va quedando bueno mis amigos pues por acá está nuestra nuestro arroz prácticamente ya cocido todavía le faltó un poquito pero prácticamente ya está cocido y vamos a comenzar agregando nuestra pues leche entera de esta manera la vamos a agregar así en cimita sale y vamos a mover un poquito para que baje nuestra leche fíjense cómo todavía no estaba totalmente cocido pero ya está bien blandito ahora voy a agregar mi leche evaporada como les repito ya prácticamente estaba cocido entonces vamos a mover aquí para que termine su cocción y voy a revisar que no se me vaya a estar pegando eh eso es importante y por último vamos a colocar la leche condensada entonces vamos a agregarla con ayuda de una miserable para poder sacarla toda toda de nuestra lata luego les digo los mililitros porque luego hay gente que compra que la lechera por litro o una leche condensada muy grande bueno entonces ahí está voy a que se enjuague bien esta cosita y este vamos a mover bien bien movidito para que se endulce todo y este es nuestro arroz a las tres leches muy rico si tú quieres le puedes retirar la canelita si no hay así se la dejamos no pasa nada ya les digo ya prácticamente está bien cocido nuestro arroz entonces ahorita le voy a dejar que hierva cinco minutos y le ponemos las pasitas que son las que tenemos en la taza ok y ya regresamos bueno mis amigos ya pasaron los cinco minutos y esto está ya empezando a hervir yo siempre estoy bien al pendiente aquí porque esto de el prepararlo de esta manera puede hacer que se te pegue de por si la leche luego es muy traicionera pero bueno aquí estamos yo ya nada más lo que voy a hacer es agregar las pasitas y ya probé el arroz ya está perfectamente bien cocido así es que aquí las vamos a agregar directamente y vamos a mover un poquito este yo lo tengo en la flama intermedia no está ni muy abajo ni muy alto ahorita lo que voy a hacer es bajarle ya a la más bajita cinco minutos más y con eso vamos a tener listo nuestro postre de arroz con leche para podernos ir a la venta ahorita les voy a explicar cómo es que yo lo envaso y así lo vendemos nosotros así es que bueno ahí está sigue hirviendo para que vean que sigue hirviendo ok reduzco mi flama y en cinco minutos nos vemos ah otra cosa apago la flama en cinco minutos flama bien bajita y lo quito de la estufa lo tapo por unos 15 minutos para dejarlo que tibie un poco no va a enfriar de lo del todo pero pero sí que que repose el arrocito ahí porque miren cómo está y ahorita lo van a ver cómo va a quedar ok así es que en cinco minutitos le apago y lo voy a dejar descansar 15 minutos y ya volvemos bueno mis amigos pues aquí ya tenemos nuestro arroz con leche y yo tengo los vasitos del 5 y medio pero tú puedes utilizar del número 6 si tú quieres y vamos a mover un poquito para que ustedes vean cómo nos queda de espeso y de rico mira ahí está súper súper espesito ya reposo 15 minutos y también muevo para que las pasitas se revuelvan así que vamos a comenzar en el nombre de dios siempre yo inicio un negocio pidiéndole a dios que nos vaya bien vamos a hacerlo de esta manera se me apago mi flash pero ahí está y bueno vamos a envasar todos nuestros vasitos de la misma manera ok ahí está si si ustedes quieren le sacan la canelita eh no no se me no crean que que si a fuerza hay que dejársela no 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 y este vaso me gusta porque este que no es tan transparente aguanta bien el calor así es que bueno voy a terminar yo de llenarlas ok y ya les muestro cuántas salieron bueno mis amigos y ya por último vamos a colocar un poquitito de canela en la partecita de arriba es canelita en polvo muy poquita ok solamente como decoración y aparte muy aromativa o aromática pero aromática era más bien la palabra pero está bien dicho también así es que bueno ahí está y listo y bueno mis amigos pues no tengo este ahorita tanta cuchara pero aquí le voy a meter a uno que otro para poder de esta manera así se saldría uno a la venta con el la charleta ya con todas las cucharas y bueno yo estuve sacando como un cálculo ahí más o menos de cuánto se invirtiera en todo lo que usamos y según yo calculé que se invierten menos de 80 pesos así es que menos de 80 pesos se invierte a esto y como te das cuenta nos salieron 3, 6, 9, 12, 13 si la diéramos a 10 son 130 pesos ahí está la ganancia en una inversión pequeña pero de igual manera que tiene buena inversión porque si tú hicieras el triple pues ganarías bastante más así es que mis amigos yo me despido que tengan excelente tarde anímense a hacerlos miren todo lo que nos sale y yo sé que les va a ir muy bien en su venta haz estos, haz los postres de oreo, haz las natillas, mis flanes y salte a vender estos postrecitos surtidito y yo te apuesto que la gente va a llevar de todo un poco vámonos, bendiciones para todos